Mundo Obrero Radio. Una voz para la mayoría social. Hola, soy José María Alfaya y esto es Mundo Obrero Radio. Estás escuchando nuestro programa Rebeldes con Causa. Y vamos a saludar a la compañera de locución, Magdalena Martínez Bode. Hola, Alfaya. Como siempre, encantada de estar aquí y de poder saludarte a ti y al resto de compañeros y compañeras como son Anabel Segado, Daniel Velasco y Juanjo Rivas en redacción, Roberto López en el control y nuestro director Ginés Fernández. Queremos dar las gracias a las personas que apoyan económicamente el proyecto y hacen posible Mundo Obrero Radio. Una voz para la mayoría social. Alfaya, y hoy es una obligada referencia al Día Mundial de la Radio. Sí, martes 13 y Día Mundial de la Radio. Sí, sí. No quisiera, si llego a viejo, ser un viejo cascarrabias, ni amargarme por lo que nunca he sido, ni lamentar lo poco que he vivido estando siempre en Bavia. No quisiera, si llego a viejo, fomentar antiguas fobias, mejor hacer borrón y cuenta nueva, y en lugar de escaparme de una Eva, echármela de novia. Y en vez de precauciones y cautelas, le daré una razón a mi locura, al corazón con mucho de ternura y a la vejez piruelas. En estos días estamos inmersos en pleno debate sobre las pensiones. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha dicho en el Congreso que los y las pensionistas no han perdido poder adquisitivo. El presidente del Gobierno, tal M. Rajoy, ha manifestado en un foro de debate que debemos ahorrar para tener una pensión en el futuro. Organizaciones como la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones están luchando por unas pensiones dignas, contra las políticas de recortes generalizadas y el saqueo de la hucha de pensiones, por los derechos de 9,5 millones de pensionistas y por una cláusula de revisión anual de las pensiones en función del IPC, como consta en la presentación de su página web. Especial atención, pues, para las mujeres que constituyen más de la mitad de la población de nuestro país y perciben pensiones un 37% inferior a la de los hombres. Para hablar de esta nueva movilización ciudadana que se ha convocado para el día 22 de febrero, entrevistamos a Victoria Portas, portavoz de la Coordinadora. Hola, Victoria. Hola, buenas tardes. Hola, gracias por atendernos. Soy Magdalena Martínez Bode, me acompaña José María Alfaya. Cuéntanos, ¿qué objetivo tienen las convocatorias del próximo día 22 en todo el Estado y quiénes y para qué tenemos que salir a la calle ese día? Bueno, pues, las convocatorias que tenemos planteadas para el día 22 de febrero va un poco como punto principal, pues, la subida del 0,25, que lo que supone justamente es una congelación por quinto año consecutivo de las pensiones de la gente que ya es pensionada y que, además, es como un punto de inflexión para nosotros de seguir peleando en otros puntos reivindicativos, que es hacer conocer que se está robando en un sistema de seguridad social, que se nos está derrumbando uno de esos pilares que se ha peleado tanto para conseguir y que, en todo caso, nosotros, la ciudadanía, la gente de a pie, tenemos que defender. Y, por otro lado, que se nos escuche por parte del Gobierno y de esos partidos que están en la Cámara para que vean que nueve millones y medio de pensionistas y el resto de la ciudadanía, que en más corto plazo, más largo plazo, acabaremos siendo pensionistas para decirles, claro, que no vamos a permitir ni que se saque la hucha de las pensiones ni tan siquiera que se saque el sistema del pilar más fundamental que tenemos, que es el de los servicios sociales. Muy bien. Mira, el Gobierno del Partido Popular, aplicando sucesivos recortes y leyes lesivas para la población, ha instaurado o quiere instaurar el llamado factor de sostenibilidad, con el que, según la coordinadora, se pretende abonar una menor pensión a la persona que más viva. ¿Qué intereses privados defienden este atentado contra las pensionistas y personas jubiladas? Bueno, nosotros en esto siempre nos gusta explicar un poquito de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es la raíz? Porque, claro está, para que la gente nos crea, en lo que nosotros decimos y que vea que ciertamente eso tiene una dinámica a nivel europeo, pues a todo el mundo le contamos que en 1995 el Banco Mundial a la Comisión Europea ya les indica en un informe, que además todo el mundo puede acceder a él vía Internet, en el cual dice que en aquellos países de la Unión Europea que tienen un sistema de seguridad social fuerte, con unas prestaciones suficientes, pues no se suscriben planes de pensiones privados. En cambio, en aquellos otros países en los que el sistema de seguridad social no es fuerte y no es universal, pues se suscriben planes de pensiones privados. Como todos conocemos, pues los planes de pensiones privados son gestionados y dirigidos por bancas, aseguradoras, fondos de inversión, todo el sector capitalista que maneja, digamos, hace de gestor de ese dinero. Es decir, el día que nosotros nos jubilemos, tanto puede existir como no existir, está revalorizado o no está, cosa que no sucede con el sistema de seguridad social de cada país. A raíz, justamente, de ese informe que realiza el Banco Mundial, pues los Estados miembros, en función del Gobierno que les haya gobernado, se han adaptado y han encaminado todas sus políticas por ese camino. Bueno, pues España se encuentra en este momento justamente en esa situación, en el de encaminarnos a que nuestro sistema de seguridad social no sea universal y digno, sino que sea meramente de subsistencia. Están bajando las prestaciones y todo tipo, porque no solamente estamos hablando de jubilaciones, estamos hablando de todo tipo de prestaciones, a la mínima esencia, para que justamente hagamos lo que se nos recomienda la semana pasada por la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, la señora Celia Villalobos, que es que suscribamos planes de pensiones privadas. Y es más, la propia Comisión Europea, en este momento, está a gestar de forma interna un PAN europeo, que no deja de ser un plan de pensiones privado, gestionado por la Unión Europea, un ente público que se supone que nos debería gobernar a todos y que además lo quiere meter como parte obligatoria a cada Estado miembro. Es decir, nos encontramos con que en vez de garantizar el PINAR de bienestar en una forma universal y digna, en cambio ellos mismos están promoviendo enriquecer al capitalismo, enriquecer a la banca y no justamente blindar, en este caso, lo que son los sistemas de seguridad social. Pues no me amaguen más la tarde, Victoria, por favor, que ya has soltado lo suficiente para que todo el mundo comprenda dónde está el atentado contra nuestras pensiones, nuestro bienestar, nuestra vida digna de personas mayores. Bueno, te tenemos que despedir porque, no, no porque lo hayas hecho mal, sino porque el tiempo se nos agota. Y tenemos que hablar ahora con Eduardo Garzón, también de otras cuestiones no menos importantes. Pero, en fin, que cuando tú quieras tienes los micrófonos abiertos para seguir contándonos cómo va esta lucha, que podemos seguir por Twitter y por las redes sociales. Sí, efectivamente, ustedes pueden seguir esta movilización en la red social Twitter bajo los hashtag PensionesDignas, 22FYoVoy y 22F. Hasta luego, Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y pasamos. Bueno, José María, hoy me parece que le vamos a dar duro al tema de las pensiones y al tema de la economía. Desde aquí, hacer un llamamiento para que el día 22 todas las personas que vivimos en este país no sumemos a esa movilización, porque hay que recordar que esto no es a partir de una edad. Las pensiones debemos tener todos y todas, y si no las luchamos hoy, no tendremos las del futuro. ¿O no va a fallar? Eso me temo. Pero la conciencia tiene que extenderse por todo, no solamente los pensionistas, los jubilados, sino por la familia. Eduardo. Eduardo Garzón. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Te van a hacer unas preguntas. Tengo mirado Magdalena Martínez Bode, que te quiere preguntar unas cuantas cosas. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Mira, la OCDE recomienda que contratemos un plan de pensiones privado, pero la pregunta es si para la banca y las aseguradoras estos planes son un negocio redondo, ¿por qué no lo son para las pensiones públicas? Bueno, pues evidentemente hay que distinguir entre lo que tiene que ver con las pensiones públicas, que es un sistema de reparto bastante complejo, en el que imperan y operan principios de solidaridad entre generaciones, pero también entre capas populares, en función de su nivel de renta, y aquello que tiene que ver con el negocio de las pensiones privadas, que en realidad ni siquiera tiene nada que ver con las pensiones, porque las pensiones podríamos decir que es pues aquella cuantía que uno recibe hasta que muere a partir de que se ha jubilado y ya deja de trabajar, ¿no? En cambio, un plan de pensiones privados no tiene nada que ver con eso. Lo único que es, es una fórmula de inversión financiera en la que tú, pues bueno, vas metiendo tu dinero ahí a partir de una serie de recursos que vas obteniendo a través de tu fuerza laboral y luego cuando te jubilas, pues lo vas sacando. Es una especie de hucha privada, individual, que tú has creado con tus ahorros y luego lo acabas sacando. Pero si se acaba, se acaba. O sea, no es una cantidad de dinero que tienes hasta la muerte. En cambio, en un sistema público de pensiones las pensiones funcionan de otra forma muy diferente porque el Estado se compromete a garantizarte esa pensión hasta el día de tu muerte. Evidentemente, ahí no caben principios de rentabilidad capitalista. Es decir, algo que está en el marco de lo público y, por lo tanto, las entidades financieras no pueden meterle el diente, no pueden meterle mano a esa enorme tarta que es gigantesca, el de las pensiones públicas, pues no se puede revalorizar. En cambio, sí lo pueden hacer pues esas cantidades de ahorros que cada una de las personas de manera libre e individual pues van introduciendo en determinados fondos de pensiones que, como digo, son al fin y al cabo fondos de inversión financiera y con eso se pueden hacer negocios. Claro, ahí está también la madre del cordero de por qué se está ahora metiendo tanto miedo en el sistema público de pensiones pues con la idea de que la gente acabe entrando en pánico y piense que para poder complementar su pensión pública necesariamente has de ir a acudir al sistema privado al fin y al cabo a hacerle el negocio a la banca que es al fin y al cabo lo que se persigue cuando nos meten tanto miedo con la insostenibilidad teórica del sistema público de pensión. Por ejemplo, Fátima Báñez ha asegurado que las pensiones no han perdido capacidad económica desde que comenzó la crisis pero mientras, Mariano Rajoy pide que ahorremos para la pensión y para pagar la educación de los hijos. La primera afirmación nos suena a mentira y la segunda a amenaza velada. ¿Qué hay de cierto en estas declaraciones? Bueno, la afirmación de Fátima Báñez evidentemente es un truco estadístico que bueno pues no es del todo inexacto lo único que ocurre es que he utilizado todos los años desde el año 2010 para realizar esa comparación y claro pues evidentemente hubo años en los que la inflación pues fue incluso me estoy refiriendo al aumento de los precios de los productos de los bienes y servicios fue inferior a lo que aumentaron las pensiones de media y si tú realizas ese cómputo total incluyendo el aumento de las pensiones más bajas que es verdad que en los últimos años del gobierno del PSOE pues esto ocurrió es decir se aumentaron las pensiones bajas a pesar de que luego las pensiones a nivel general se congelaron por lo tanto ahí hubo un recorte implícito pues si haces ese cálculo que está totalmente cerrado y manipulado pues si puede darte como resultado que las pensiones no han perdido capacidad adquisitiva pero como digo es un truco estadístico es una manipulación total porque cuando vemos en los últimos años precisamente por cierto los de la gestión del Partido Popular vemos claramente que debido a la reforma del sistema de pensiones en el año 2013 no se recapitalizan al ritmo de la inflación sino que solo lo hacen al 0,25% que es evidentemente algo irrisorio unanimidad no te das en absoluto para hacerle frente al incremento de los precios y ahí es donde se está perdiendo capacidad adquisitiva y luego pues con la declaración de Mariano Rajoy pues recuerdo lo que estaba comentando anteriormente hay un interés oculto bastante sutil en meter miedo en animar a la gente a que busque alternativas del sistema público de pensiones y al cabo le están ofreciendo le están poniendo en bandeja que la gente meta sus ahorros la gente que pueda tener ahorros claro todo se ha dicho porque la inmensa mayoría de la población no tiene capacidad de ahorro acorde a todos los datos que nos ofrecen los organismos oficiales y evidentemente esto responde a una estrategia velada que no es nueva que lleva intentando desarrollarse desde los años 80 y 90 del siglo pasado solo que ahora con la enorme crisis económica que tenemos encima desde los años 2007 y 2008 pues ha tenido la oportunidad perfecta y el contexto perfecto para que esa estrategia salga en adelante sin embargo también hay que apuntar y recordarle a la gente que cuando cogemos las rentabilidades que ofrecen los planes privados de pensiones vemos que son reducidísimos si no han perdido dinero porque hay estudios que revelan que de unos 315 fondos privados de pensiones que han tenido pues mayor longevidad en nuestro país 58 han perdido dinero es decir la gente metió dinero ahí en esos fondos privados que como digo son fondos de ahorro y lo que hace el banco es utilizarlos en las operaciones financieras y si pierde dinero pues bueno pues la persona que ha invertido y ha depositado sus ahorros ahí también acaba perdiendo dinero con lo cual hay que concluir el sistema privado de pensiones que es al fin y al cabo como digo fórmulas de ahorro lo único que son es un timo que lo que hace es incrementar los beneficios de la banca a costa de deteriorar los ahorros de la inmensa mayoría de la población que se acoge a estas fórmulas Eduardo y si nos salimos por un momento de este terrible imaginario del Partido Popular ¿es posible garantizar el sistema público de pensiones sin estas recetas tan tremendas que nos están dando? ¿hay alternativas? Por supuesto por supuesto o sea yo creo que a nadie se le puede escapar una cosa que es bastante evidente a medida que pasan los años nuestras sociedades tienen cada vez más riqueza tecnológica productiva económica ponemos a máquinas a producir por nosotros ponemos a robots también a trabajar por nosotros y nosotras vemos que tenemos mejores conocimientos mejores habilidades sabemos utilizar mejor los recursos naturales que nos ofrece el planeta y por lo tanto tenemos posibilidades y capacidades de tener sociedades más ricas en las que podemos trabajar durante menos horas no solo al día sino a lo largo de nuestra vida para producir lo mismo o más que antes ¿no? Pongo un dato muy clarificador desde mi punto de vista hace 50 años que estamos hablando de hace ya bastante tiempo de cada 100 trabajadores unos 30 se dedicaban a producir alimentos en el sector agroalimentario hoy día solo lo hacen 3 3 de cada 100 cuando antes eran 30 de cada 100 y en cambio hoy día tenemos muchísimos más alimentos y una diversidad más variada ¿no? por lo tanto lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos capacidades tecnológicas productivas de sobra para producir los suficientes alimentos suficientes productos para que nuestros pensionistas tengan un nivel de vida digno el problema aquí como cualquier otro tipo de cuestión económica es de carácter político de falta de voluntad una cuestión de distribución de la renta y la riqueza evidentemente si nosotros seguimos manteniendo un sistema en el que el número 2 del BBVA con 56 años se jubila con una pensión de 4.900 euros al día mientras la mitad de las pensiones públicas están por debajo de los 800 euros mensuales pues evidentemente hay un problema pero lo que no pueden hacer es ocultarnos que dinero hay de sobra y un dato para terminar con esta cuestión si nosotros vemos cuál es el déficit de la seguridad social vemos que ni siquiera llega a dos puntos porcentuales del PIB cuando en realidad la insuficiencia de ingresos tributarios por parte de nuestro estado está en torno a 8 o 9 puntos porcentuales del PIB es decir si nuestro país se puede hacer recaudar igual que lo hacen países de nuestro entorno países vecinos en la eurozona o en la Unión Europea lo que deberíamos recaudar pues en torno a esos 8 o 9 puntos porcentuales del PIB y nos daría de sobra para garantizar pues que no hubiese déficit en el sistema público de pensiones y además para hacer muchas otras cosas más que también son muy necesarias Eduardo sabemos que acabas de publicar junto con otros economistas un libro sobre la economía política en la España contemporánea un libro interesante sobre todo para aquellos que manejen el inglés porque está publicado en inglés tres preguntas ¿habrá edición en español? ¿cómo y dónde podemos adquirirlo? y sobre todo ¿el milagro español ha sido un espejismo? pues sí evidentemente hemos publicado un libro en la editorial Rullet que en realidad es como una forma de acercarnos a un público que no sea únicamente un residente en nuestro país para que la gente de fuera pues conozca la realidad de la economía española desde unos postulados críticos no de los postulados convencionales y ortodoxos esos que estamos acostumbrados a escuchar donde se nos cuenta que ha habido una crisis pues porque nos hemos endeudado por encima de nuestras posibilidades y que además se ha habido ahora una especie de recuperación económica lo es por habernos apretados el cinturón que eso es absolutamente falso y la evidencia empírica así lo demuestran claro nosotros nos queremos dirigir a ese público y evidentemente lo tenemos que hacer en inglés estamos trabajando ahora en una edición en castellano para que todo el mundo pues que lo pueda leer independientemente de sus conocimientos lingüísticos y eso es lo que nosotros explicamos en el libro que no ha habido ningún tipo de milagro aquí lo único que ha ocurrido es que ha habido una burbuja financiera unida a un incremento de la burbuja inmobiliaria que ha dado alas y a la economía española y ha sentado unas bases de crecimiento pero que en absoluto fueron sólidos como evidentemente lo podemos comprobar hoy día ese tipo de crecimiento económico basado en una burbuja basado en ficciones que no se pueden mantener es absolutamente tal hoy día lo estamos viendo en que nuestro país parecía que estaba en un espejismo y evidentemente ahora estamos sufriendo las consecuencias desgraciadamente ni siquiera en esta recuperación macroeconómica porque en absoluto es social la que estamos viviendo desde el año 2014 2015 está solucionando los problemas estructurales de nuestra economía porque al fin y al cabo si nosotros vemos donde se está generando el empleo vemos que se está realizando sobre todo en el sector de la hostelería con bajo valor añadido con poca utilización de capital poco conocimiento de poca intensidad tecnológica y evidentemente también por ello baja productividad y bajos salarios lo vemos que también son en sectores donde predomina la temporalidad y aquí en realidad lo que estamos viendo es que nuestra economía vuelve a funcionar un poco pero sobre las bases absolutamente débil de un modelo de crecimiento económico muy particular nosotros en el libro también proponemos alternativas evidentemente no siempre tenemos que estar abocados desde la economía española crecer de esta forma sino que tenemos múltiples alternativas para cambiar nuestro modelo productivo y orientarlo no solo hacia la rentabilidad económica capitalista sino también hacia todas las necesidades sociales ecológicas y de género que hoy día no están cubiertas ni mucho más pues Eduardo muchísimas gracias por tu tiempo ha sido un placer tenerte aquí como siempre y que sigas desmontando las mentiras económicas del Partido Popular o al menos ayudándonos en esa tarea muchas gracias muchas gracias a vosotros un abrazo está claro ¿verdad? está claro como el agua que nos están enterrando cada día más al falla yo cada vez que hablamos con alguien y tocamos estos temas como pueden ser las pensiones los derechos fundamentales y sobre todo ¿qué nos cuentan económicamente para explicar lo que hace el Partido Popular? a mí me entra una indignación que si no tuviéramos la cámara ahí delante no se lo haría pues peor cara todavía que la que pones evidentemente bueno que conste que una de las cosas que quedan más claras y es que el anticapitalismo es forzosamente feminista no se puede concebir un anticapitalismo si no se tiene en cuenta la cuestión feminista como si no se tiene en cuenta la cuestión medioambiental y vamos a hablar de nuestro bloque feminista claro Llega Mundo Obrero Radio una radio para la mayoría social un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema tu aportación hace posible nuestra independencia puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobrerorradio.es a la huelga compañera no vayas a trabajar deja el cazo la herramienta el teclado hiela y pasa a la huelga bien a la huelga bien a la huelga madre ven tú también a la huelga bien a la huelga a mí continuamos informando sobre la huelga feminista convocada para el 8 de marzo en todo el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer en España como en Suecia o en Austria el paro ha sido convocado a las 16 horas del 8 de marzo ¿lo has oído? dicen que este 8 de marzo hay huelga feminista ¿lo has escuchado? dicen que sobran motivos para ir a la huelga lo dice el movimiento feminista ¿has oído hablar de ellas? el 8 de marzo es el Día Histórico de la Mujer Trabajadora que redundante ¿no? ¿conoces alguna mujer no trabajadora? pocas como hombres somos trabajadoras la inmensa mayoría tú también las mujeres a las que quieres también pero el movimiento feminista el que se mueve y se ha movido a lo largo de la historia por los derechos de las mujeres y por la plena igualdad que nos corresponde por el mero hecho de existir ha dado un paso más lo sigue dando cada día porque cada día somos más las que somos conscientes de por qué este sistema no nos sirve este sistema es patriarcal porque está sustentado en la desigualdad de las mujeres frente a los hombres está sustentado sobre espacios de poder ejercido por la fuerza y con violencia y está sustentado en la contradicción rica-pobre explotador-explotada capital-trabajo nacional o extranjera heterosexual o no blanca o no norte-sur-occidente-oriente suma y sigue y cuanto más sumes más desigual más violencia ¿sabías que hoy por hoy por el simple hecho de ser mujer ganarás menos que los hombres sea cual sea tu profesión? ¿que tu contrato tiene más posibilidades de ser de menos horas y no te dará para vivir dignamente y ser independiente económicamente? ¿que por ser mujer tendrás menos prestaciones aseguradas cuando las necesites? ¿que tendrás menos pensión cuando seas mayor? ¿o que tendrás que intentar trabajar incluso cuando ya no puedas más para poder sobrevivir? ¿que por ser mujer tienes un alto riesgo de sufrir una agresión sexual? ¿que tienes un alto riesgo de sufrir violencia por parte de alguna pareja hombre a lo largo de tu vida? ¿que tienes mayores riesgos de sufrir enfermedades físicas y psíquicas? ¿que tienes menos posibilidades de elegir cómo vivir y muchas más obligaciones no elegidas? dicen que es una huelga laboral estudiantil de consumo y de cuidados dicen que si nosotras paramos se para el mundo ¿lo dicen o lo dices conmigo? ¿de verdad te resignas a que todo siga igual y a peor? yo no y te pido un favor párate conmigo un rato a conversar a pensar juntas que pasaría si ninguna acudiéramos a nuestros empleos o paráramos todas a la vez en algún momento y nos pusiéramos todas a gritar si nuestras hijas e hijos no fueran a la escuela y nos acompañaran si ese día ninguna de nosotras compráramos nada si ese día nuestros compañeros de vida del tipo y modo que sea se hicieran cargo de todo y de todas para que nosotras pudiéramos dedicarnos a decir basta ya ¿y si ese día solo nos obligáramos a estar en la calle en movimiento feminista? busca tu comisión feminista 8M más cercana o crea una eso es movimiento pensar cómo organizarnos entre nosotras para apoyarnos y hacer más fácil que no pensemos en pequeñitos solas y con miedo como quiere el sistema y pensemos en lo pequeño para hacernos grandes y demostrar que efectivamente si nosotras paramos se para el mundo si nosotras nos movilizamos se mueve el mundo si nosotras cambiamos se cambia el mundo nos vemos el 8 de marzo en la huelga feminista internacional bien y acabamos de escuchar una maravillosa locución de nuestra compañera Anabel Segado haciendo un llamamiento a participar en la huelga feminista del 8 de marzo el pasado programa en rebeldes con causa dimos un repaso a las declaraciones de Mariano Punto Rajoy sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en una entrevista en Onda Cero el presidente declinaba a hablar sobre una cuestión que afecta al 51% de la población es decir a nosotras las mujeres en que cobrar ustedes por ejemplo francamente ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo deberían cobrar lo mismo no nos metamos en eso demos pasos en la buena dirección que normalmente es como se resuelven mejor los problemas claro pues a los pocos días durante una visita a Córdoba Rajoy fue convenientemente recibido por un grupo de 150 mujeres participantes en la escuela de formación feminista del Partido Comunista de Andalucía nosotras sí en eso nos metemos nosotras sí en eso nos metemos nosotras sí en eso nos metemos nosotras sí huelga 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 bien acaban de escuchar esa acogida que tuvo el presidente en la ciudad de Córdoba por las compañeras del Partido Comunista de Andalucía vamos a intentar al falla hablar con una de las protagonistas y que nos cuenten porque realmente esto viene nos viene un poco dentro de de esta preparación este camino que estamos haciendo hasta la huelga del 8 de marzo y yo quiero preguntar a Alba Doblas la secretaria provincial del Partido Comunista de Andalucía y concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba a qué se debe esa acción y cómo transcurrió todo hola Alba hola ¿qué tal? hola muy buenas bien encantados encantados de tenerte aquí yo soy Magdalena Martínez Bode y me acompaña José María Alfaya bueno pues hablamos de la acción del otro día con motivo de la visita de Mariano Rajoy ¿por qué se traslada el evento de clausura de la Escuela de Feminismo y se convierte en un recibimiento a M. Rajoy? bueno nos pareció que en el marco de una Escuela de Feminismo del Partido Comunista había que decirle algo a Rajoy que casualmente estaba en Córdoba para hablar de la cadena perpetua un tema que según ellos está de rabiosa actualidad y efectivamente es de rabiosa actualidad para la derecha pero coincidía con que había hecho Mariano Rajoy y esas declaraciones desgraciadas sobre no nos metamos en eso y para nosotras era importante responderle que sí que nosotras nos metíamos precisamente en eso en la brecha salarial y en las condiciones de trabajo de las mujeres que formaron parte de la temática de la escuela feminista y por tanto del análisis que hacíamos las mujeres comunistas sobre las condiciones en las que íbamos a ir a esta huelga del 8 de marzo Alba compañera en primer lugar felicitaros por esa acción me gustaría que nos contaras el porqué de una escuela de formación feminista y qué temas habéis tratado en la escuela y quiénes han participado Bueno ha sido una escuela muy completa ¿por qué? pues en primer lugar señalar que era una escuela no mixta era especialmente destinada a las mujeres porque creemos que hay que ver el marxismo desde un punto de vista feminista porque creemos que no son conceptos encontrados y esto era una de las temáticas que formaban parte de una de las mesas de debate de lo que nosotros llamábamos diálogo era precisamente este marxismo y feminismo multiplicando la potencia revolucionaria creemos que es necesaria esta escuela porque como comunistas necesitamos trabajar desde el feminismo para el feminismo y hacer de nuestro partido un espacio amable para las mujeres pero a la vez un espacio que sea feminista desde su propia ideología y por eso queremos dotar de conocimiento feminista a las mujeres comunistas dotarles de armas feministas en el debate porque que mejor arma que la palabra que el conocimiento que la ideología para preparar las luchas que se nos avecinan y dentro de esta escuela pues como digo desde el propio estudio marxista desde una visión feminista teníamos también por supuesto otro de los diálogos esenciales de las luchas feministas en Europa como poniendo rumbo a la huelga general feminista estas mesas de diálogo iban acompañadas de talleres en uno de los talleres simultáneos precisamente que hacía referencia a la organización y al activismo para un 8 de marzo de todas las mujeres y otro de los talleres hacía referencia a la praxis fundamentada en la interseccionalidad una interseccionalidad que formó parte de esa mesa de diálogo de marxismo y feminismo han sido tres días intensísimos también se ha hablado de la sostenibilidad de la vida en el centro del debate hablando de los nuevos modelos económicos y sociales y esto iba acompañado de talleres relacionados con el papel de los cuidados en este sistema capitalista patriarcal y de lo referente a los dientes de alquiler la prostitución y la pornografía terminaba la la escuela con una mesa denominada feminismo y democracia romper el contrato sexual para un nuevo marco de convivencia y hablábamos precisamente de la mercantilización del cuerpo del sexo del amor de la familia de la propiedad privada y el estado todo eso intentando relacionarlo con un nuevo proceso constituyente que tome a las mujeres en el en el centro de la vida de la vida política y en definitiva que tome la vida en el centro del debate político hemos tenido responsables más y más dirigentes del partido comunista Maite Mola Cristina Simón Clara Alonso Rocío Saez y hemos tenido también o Elena Cortés como secretaria del área feminista del partido comunista de Andalucía por supuesto Toni Morillas responsable de formación feminista del partido comunista o personas del mundo de mujeres del mundo de la universidad Ana Jorge Alonso o Patricia García Sting que nos han ilustrado así como representantes del feminismo internacional de las que destacaría Roberta Poletti y la activista feminista polaca Ursula Kuczyka también estuvimos acompañadas de compañeras griegas en definitiva ha sido una escuela muy completa a todos los niveles en el ámbito ideológico formativo y de la praxis diaria para preparar esta huelga que este nuevo vecina Alba nos encontramos encantados de poder felicitaros por ese curso de feminismo que creo que va a pasar a la historia porque no todos los días se dispone de un presidente de gobierno para una clase práctica de reivindicación feminista bueno felizmente tenéis buenos reflejos habéis sabido aprovechar la ocasión bueno caminamos hacia la huelga feminista y en Mundo Obrero Radio queremos apoyar esta convocatoria y hacer un seguimiento de la misma entonces bueno como consigna como leitmotiv para qué y por qué el próximo 8 de marzo las mujeres vais a parar el mundo bueno en primer lugar queremos parar el mundo para visibilizar el trabajo de la mujer y en ese sentido volver a incidir sobre que no es una huelga al uso no es una huelga simplemente laboral porque precisamente oía el otro día unas palabras muy gráficas tenemos que revisar el propio concepto de lo laboral cuando hablamos del trabajo de las mujeres no es un trabajo en muchas ocasiones reglado es un trabajo precario es un trabajo no reconocido y por supuesto no asalariado por eso va más allá del paro la huelga en el trabajo remunerado y abarca a lo que es el estudiandado a las estudiantes que queremos que también se vea que cuando faltan falta una parte importante de la sociedad va dirigido al trabajo de cuidado que es un trabajo que no cuenta en ninguna parte que no reza en ningún sitio y que sin embargo sostiene este producto interior bruto para el que no cuenta y sostiene este país y por eso es importante que las mujeres ese día no hagamos ese trabajo callado ese trabajo tan decisivo y así visibilicemos el papel tan importante que tenemos en nuestra vida diaria y es también una huelga de consumo porque precisamente las mujeres somos esas grandes consumidoras en ese trabajo de cuidado del hogar y es donde más le duele al sistema el consumo por tanto no ir a los mercados donde esperamos que las pescaderas que las carniceras que las fruteras no estén ahí y bueno todo lo que se mueve alrededor de esos mercados puede haber que efectivamente si nosotras no estamos separa una parte importantísima de la sociedad va más allá de la huelga laboral porque precisamente lo que queremos es visibilizar la importancia de las mujeres en nuestra sociedad en la actual y en la venidera en la que esperamos que estos trabajos sean más compartidos más colaborativos y que alcancemos esa igualdad real que demandamos Alba un placer tenerte aquí en este programa hoy esperamos que vuelvas para seguir contándonos cómo va la lucha de las mujeres en concreto y bueno compañera que el 8 de marzo lo tenemos ahí y ahí estaremos todas aunque no estemos en la misma ciudad desde luego pues muy bien espero que sí que estemos todas juntas en ese 8 de marzo muy bien muchas gracias Alba muchas gracias a vosotros hasta luego bueno que al falla llevamos unos cuantos yo estoy muy contenta pero llevamos unos cuantos rebeldes dedicados a la huelga feminista y a visibilizar nuestra lucha y también nuestras necesidades y reivindicaciones creo que ahí nos estamos portando aunque claro por hablar y por contar todavía tenemos un océano de cosas palabras 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 un poquito de música se han llevado a mi vecina en una arredada más y por no tener papeles ahí la quieren de tomar a la huelga quien a la huelga quien de esta vez queremos todo el pastel a la huelga quien a la huelga y todas a la huelga vamos a ir privacita en la enseñanza trabajamos en precario sin contrato y sanidad y el trabajo de la casa no se reparte jamás a la huelga a la huelga quien a la huelga quien esta vez la pena no voy a hacer a la huelga quien a la huelga a mí todas a la huelga vamos a ir privacita en la enseñanza no la podemos pagar pero nunca aparecimos en los temas a estudiar a la huelga quien a la huelga quien en la historia vamos a aparecer a la huelga quien a la huelga a mí todas a la huelga vamos a ir a la huelga a la huelga a la huelga a la huelga madre ven tú también a la huelga a la huelga a mí yo por ellas madre y ellas por mí yo por ellas madre y ellas por mí yo por ellas madre y ellas por yo por ellas madre y ellas por yo por ellas madre y ellas por mí palabras 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 Las hay bellas, las hay doloridas, unas salen del corazón, otras salen de las bocas, indignadas, recelosas. Pero las mejores palabras que tenemos nosotros son las de Benito Raval, palabras contra el muro. Dicen nuestros gobernantes del Partido de la Polución que tenemos que ahorrar porque el dinero público se está acabando. Y es mentira. No es verdad que no haya recursos para investigación y desarrollo. Se gastan en armas y tecnología militar para defender los intereses de las grandes corporaciones y, si acaso, contener a la población el día si es que llega en que nos hartemos de tanto abuso. No es verdad que no haya dinero para la educación pública, cuando la mayor parte del presupuesto se destina a mantener a los colegios concertados. Centros de adoctrinamiento de futuros vasallos que agacharán la cabeza en el futuro, porque para eso han sido amaestrados. ¿Dinero para cultura? No hay. Se lo han llevado las iglesias, la católica, como siempre, a la cabeza. 10.000 millones, más excepción de impuestos y transacciones comerciales, sueldos, mantenimiento de sus inmuebles y bienes, de empresas camufladas de ONGs, más apropiación del 80% del patrimonio histórico español, la verdad es que da para mucha cultura. No es verdad que haya que recortar en sanidad. No es que no haya dinero, es que entre el pago de patentes a las multinacionales y despilpar los medicamentos, esto es, el diezmo debido a la industria de los traficantes del dolor, este desaparece y para nosotros, que somos quienes lo aportamos, ya no queda. Para pensiones tampoco. Y eso que ya no las habían descontado. No es verdad que no haya para promover el empleo y la obra pública. Es que se lo lleva a la usura. Dos billones, con B, a la banca, que a la vez es quien se embolsa los intereses de la deuda que ellos mismos han causado, da para acabar con el paro y mucho. No es verdad la justicia igual para todos, la necesidad de la monarquía, la soberanía nacional o la llamada imprescindible reforma laboral, que no es sino miedo de abolición de los derechos conseguidos a lo largo de años de lucha y sufrimiento. Es mentira todo eso y mucho más. Y así, en estos términos, deberíamos de comunicarlo. A los cuatro vientos. Sin sin coloquios, sin más historias, sin corrección política. En Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan. Queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social. Te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia, para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio. Abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada. Envíanos un audio que no supere los 30 segundos, por WhatsApp o Telegram, al número de teléfono 630-199-371 y expresa tu protesta. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio. Pues continuamos en Rebeldes con Causa con nuestro próximo invitado. Es dibujante, ilustrador, humorista gráfico, caricaturista y guionista de humor en los tiempos que corren. Bueno, ha colaborado en revistas como El Viejo Topo o El Jueves y en medios como el diario La Información.com. Hablamos de Ferran Martín, quien ha popularizado el hashtag humorista disponible tras su despido en república.com y ha firmado, junto a otros compañeros y compañeras de profesión, el manifiesto humor amenazado, donde hacen un llamamiento a respetar la libertad de expresión y piden la derogación de la ley Mordaza. Buenas, Ferran. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú? Soy Magdalena... Y es de aquí, a la expectativa. Disculpa, soy Magdalena Martín Bode y te tengo que presentar a mi compañero José María Alfaya. Buenas tardes, Magdalena. Buenas tardes, José María. Ferran, te queremos preguntar si no es un poco paradójico que un dibujante al que contratan para dibujar se ha despedido precisamente por eso. Bueno, en principio yo estoy haciendo mi trabajo y también el medio que te contrata es libre de la misma manera que te contrata de decidir prescindir de tus servicios. En principio es una circunstancia que nos toca vivir a los dibujantes en algún que otro momento de nuestra vida. Oye, parece que el poder actualmente se toma las bromas muy en serio. Que no sabe gestionar muy bien el cuerpo de bufones de corte, ¿no? Y que ahora mismo hay un grave problema porque no sabemos lo que significa hacer humor o sátira con una ley tan represiva como la ley Mordaza. ¿Tú qué opinas? Bueno, en principio no es solamente cuestión de poder. De unos años para aquí, personalmente, en lo que se refiere a mi actividad profesional, sí que he notado que incluso hasta la sociedad se ha vuelto un poco más sensible con según qué temas y quizás las bromas que se hacían antaño son vistas hoy en día con otros ojos. Tenemos todos como la piel más fina y estamos todos un poco más irascibles, un poco más de peor humor. Quizás se le ha bajado nuestro nivel de tolerancia, ¿no? Y esto es una de las cosas que cabría reflexionar sobre qué tipo de sociedad o qué tipo de humor queremos tener en nuestra sociedad, ¿no? Esto habla también de nuestro, ya te digo, nuestro nivel de tolerancia hacia las bromas ajenas, hacia incluso hacia el que es diferente o hacia el que expresa opiniones de maneras diferentes. Y esto se percibe también quizás como estamos viviendo unos tiempos complicados hoy en día también, quieras que no, y esto también afecta al campo del humor. Bueno, pero Ferran, bueno, discúlpame porque yo desde luego hablo desde fuera de tu profesión, pero yo entiendo que cuando una persona hace humor, pues quien recibe ese humor puede reaccionar mejor o peor, te puede gustar, te puede ofender, te puede parecer una basura, pero de ahí a que uno se encuentre con una pena de cárcel hay un paso. Sí, es que nos hemos soltado quizás todos los pasos intermedios de lo que sería un poco el diálogo, ¿no? Y hemos pasado directamente de no dialogar o de confrontar puntos de vista diferentes, con cierta tranquilidad o incluso, bueno, pues cada uno con su temperamento, con su manera de ver quizás la realidad del otro, a directamente pasar lo que son las medidas extremas, ¿no? Esto aquí lo estamos viviendo, cuando digo aquí, un poco incluso desde la óptica de lo que sería el humorista catalán, esto desde aquí lo percibimos con cierta sensibilidad, ¿no? Vemos como enseguida se pasa de un extremo a otro y las medidas que se están tomando son extremas en todos los sentidos, ¿no? Y quizás también esto está pasando con una manera de entender el poder, ¿no? Que de una manera demasiado poco dialogante, demasiado poco... De manera que democrática quizás, ¿no? De que se impone el orden y mando y que solo entiende una manera de ver las cosas y al disidente no se le acepta, no se le acepta la manera que tiene de suya de ver las cosas de otra manera y, bueno, y se le aparta o se directamente puede presentar un problema, incluso para lo que es la actividad empresarial según qué medios, y esta persona, pues, no comulga con lo que serían las líneas editoriales de las empresas, pues, pues, estés apartada, ¿no? Ya te digo que quizás que es un problema de tolerancia. Antes comentaba que todos nos hemos vuelto un poco más susceptibles y que nos tomamos las cosas con peor humor. Y esto quizás es, ya te digo, porque estamos haciendo un poco ejercicio de empatía, de querer ver las cosas de otra manera. Se está un poco en todos los aspectos de la vida imponiendo lo que es el pensamiento único y demasiado riguroso. Y yo creo que, ya te digo, que nos falta reírnos más de todo y de todos y que todos nos tomamos las cosas con más tranquilidad, quizás, ¿no? Oye, Ferran, tú popularizaste, y bueno, lo usas habitualmente, el hashtag de humorista disponible, cuando el hashtag colabora con larepublica.com, creo que era. Pero encontramos que hay un número creciente de casos similares, ¿no?, de humoristas disponibles, ¿no?, como Eneco de las Heras, Miquel Ferrer en Malagón con el cierre de tiempo de interview. A nosotros nos parece que unos son quizás víctimas de cambios en las líneas editoriales, como estabas tú comentando, y otros parece que lo que les afecta es la pérdida del propio medio o expedientes de regulación de empleo. Entonces, quisiéramos conocer cómo son las condiciones de trabajo de un humorista gráfico, de un viñetista, y saber si la precariedad y la censura están imponiendo un poco los límites del humor en este país. A ver, somos, como trabajadores, somos, yo creo, un colectivo bastante plegario. También somos un colectivo que, como cada uno trabaja desde su casa, como trabajadores somos autónomos, en principio, y tampoco se nos está ofreciendo unas colaboraciones o una relación laboral ni mucho menos estable, ¿no? Todas las relaciones que tenemos con las empresas o con los medios que normalmente suelen contar con nosotros, pues es a base de eso, de facturación, de colaboraciones, pues te hago tantas y te facturo tantas y para de contar, ¿no? Y cada vez más espaciados en el tiempo, la gente está más prescindiendo de lo que son, aparte de la colaboración habitual de un humor gráfico, o directamente prescinde de ellas o las espacia, ¿no? Tengo casos de compañeros que han dejado de colaborar, hacían apenas tres colaboraciones, o sea, directamente hacer una a la semana o ninguna, ¿no? Sí, bueno, el humor está representando hoy en día un problema para los medios porque se están significando, están representando posturas que a lo mejor pueden ser incómodas y esto, pues, se está dejando de lado, ¿no? Y los dibujantes, pues, miramos y buscamos la vida como podemos, pues, el que sabe hacer diseño gráfico, pues, trabaja como diseñador gráfico, el que, además, pues, hace diseño web, pues, trabaja como diseñador web, el que trabaja en el campo de ilustración editorial, pues, mira, de colaborar con medios, revistas, sobre editoriales de libros de texto, y, bueno, y así un poco vamos trampeando lo que sería nuestra actividad diaria, ¿no? Son unos tiempos muy complicados para lo que sería la persona que quiera dedicarse al dibujo y la ilustración y ya directamente son infernales para que quiera dedicarse al campo de lo homográfico, ¿no? Porque, aparte de todo esto que me comentas, la crisis ya realizó una primera criba de compañeros que se dedicaban a publicar en medios, la crisis se llevó por delante en muchos medios en los que se podía colaborar con ellos, o directamente las primeras personas que saltaban en los medios de comunicación, en prensa, siempre eran los dibujantes, ¿no? Si había que prescindir de alguien, pues, se prescindía del dibujante o del monista gráfico o incluso del ilustrador que ilustraba los artículos, las columnas de opinión o los textos que acompañaban a lo que serían las colaboraciones habituales de los medios con los otros compañeros periodistas. Pues esos fueron los primeros en saltar en la época de crisis y ahora ya estamos saltando por un tema más que de crisis que algunos medios históricos se están muriendo, por ejemplo, con Interview, en el que revistas, los medios de revistas de publicación impresa, esos se están muriendo todos, porque la gente las está dejando de comprar directamente. Y entonces los compañeros que colaboraban en ellas, pues, dejan de tener estos huecos en los que más o menos se abrieron unas colaboraciones estables y vamos saltando a los digitales, que son muy pocos y cada vez menos los que se dedican por el número gráfico, y no nos quedan mucho más huecos en los que poder colaborar. Y así está la cosa, bastante precaria. Bastante precaria. Pues muchas gracias, Ferran, por atendernos, aún desde la precariedad. Ha sido un placer hablar contigo y al igual que disfrutamos con tus viñetas y ojalá que haya por lo menos una revista de arqueología que mantenga con vida esta actividad. Bueno, nos seguimos dando la lucha. Claro. Desde el campo del homográfico, y ya te digo, a menos desde Internet, que no, pues esto es una ventana que nos permite mostrar lo que sabemos hacer a los demás y mantener un poco el contacto con nuestros lectores. Que antes publicabas en una revista o en un periódico y se dejaba de publicar y perdías ese contacto. Y ahora hoy en día, al menos por las redes sociales, te permiten ese contacto con la gente y que la gente sepa que tú sigues ahí en la brecha e intentando lidiar con lo que hay. Oye, eso te iba yo a comentar, porque luego las viñetas tienen una segunda vida, que yo entiendo que al autor como tal no te reporta beneficio económico, desde luego, pero tú te metes en Twitter y la gente coge las viñetas tuyas o de cualquier dibujante del jueves, cualquier compañero, y las enarbola como escudos y sentencias y ponen sus reivindicaciones ahí. Entonces sí que tienen una segunda vida, que yo entiendo que profesionalmente no sirve, pero artísticamente, a la hora de comunicar, yo creo que ahí sí que hay que reivindicar ese trabajo. Como herramienta de comunicación son poderosísimas. Yo cuando estaba en república.com, lo más visto del medio era la viñeta. De aquí quizás el problema que yo representaba, que yo fuera por un lado y la línea editorial del medio fuera por el otro. Bueno, pues si me lo permite... No voy a dedicar una cosa tan crítica con lo que se hacía. Señores de los medios, por favor paguen bien a las personas que tienen la publicación más importante en un momento dado. Si lo que más se ven son las viñetas, paguen a las personas que lo hacen. Caramba. Ya, 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 si es así, si es así. Además es que a la gente le gustan mucho las viñetas y se mueven mucho por internet, en redes sociales. Bueno, se trata de que un poco se pierda el miedo a lo que dice el viñetista y que, ya te digo, que la gente se tome las cosas con mejor humor y con tranquilidad. Porque así y al cabo, lo que estamos intentando hacer es que la gente pase un buen rato. Pues ojalá que todos sigamos pasando buenos ratos con tus viñetas, con las de tantos compañeros de profesión. Y, bueno, ya sabes que tienes los micrófonos de esta radio abiertos para seguir la lucha y seguir la reivindicación y seguir el estado de salud humorística de la sociedad española. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Rafael, hasta aquí hemos llegado. Para poderlo soportar. Pues ha llegado el final de este programa, de esta jornada memorable con tantas palabras, Magdalena. Tantas palabras y las que están por venir porque ya sabes, Alfaya, que nos vamos a ver en las calles, pero nos vamos a escuchar en mundobreorradio.es.